Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Continúan los turbulentos acontecimientos relacionados con el misterioso mundo de Yamur Yüksel y Barbaktas. Sin embargo, esta vez, un triángulo amoroso que tuvo lugar fuera del set de la serie sacudió los calendarios. Conocido como un exitoso hombre de negocios, Barbaktas se hizo un nombre con Yamur Yüksel, su socio en la serie de televisión Kanzi Cekleri. Sin embargo, en la vida real, la vida amorosa de Barbaktas parece haberse vuelto bastante complicada. Porque la verdadera esposa de Barb, Gulumbaktas, se ha convertido en el centro de la agenda de la revista con sus recientes arrebatos. Gulumbaktas llamó la atención con las llamativas declaraciones que hizo en un programa de televisión. Ahora que soy mujer soltera, puedo conocer a quien quiera. Dio muchas pistas sobre su matrimonio. Esta declaración alimentó aún más los rumores de que existía una relación romántica entre Barbaktas y su compañero en el set, Yamur Yüksel. Mientras el mundo de las revistas esperaba ansiosamente cómo reaccionaría la verdadera esposa de Barbaktas, Gulumbaktas, después de estas declaraciones, los acontecimientos se complicaron aún más. Los rumores de que la relación de Yamur Yüksel con Barbaktas continúa fuera del set pueden atraer la ira de Gulumbaktas. Yamur Yüksel anunció en transmisión en vivo que el personaje que interpreta en la serie de televisión, Flores de Sangre, está embarazada y que llamará a su bebé Aysen. Esta declaración aumentó aún más la curiosidad sobre cómo reaccionaría la verdadera esposa de Barbaktas, Gulumbaktas. La prensa sensacionalista espera ansiosamente cómo responderá Gulumbaktas a estas palabras. Si bien todos estos eventos revelan el caos en la vida romántica de Yamur Yüksel y Barbaktas, los actores principales de la serie de televisión Bloodflowers, los espectadores y entusiastas de las revistas todavía esperan ansiosamente nuevos desarrollos. Parece que la dramática historia real de la serie, que continúa en las misteriosas calles y villas de lujo de Estambul, seguirá siendo uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Todos esperan ansiosamente lo que sucederá en este complejo triángulo de relaciones. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!